Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás se traicione Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Fiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casa y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me la salvó, otro amor me curará Quien perdés tú, porque mi amor jamás será Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casa y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Ya, 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 ya El original Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara No, no, no No es que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el amor Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Sincerely Royce